Pedro López, dirigente de los Leones del Escogido, primera victoria en la temporada y sabemos que en una liga invernal cada victoria es sumamente importante. ¿Qué significa para Pedro esta primera victoria? Bueno, yo diría que más para mí, para los muchachos. Esto es un gran equipo, ellos hicieron un gran trabajo durante la temporada. Esta pretemporada se prepararon para el comienzo de esta en octubre 15 y lamentablemente empezamos la temporada 0 y 2. Así que yo considero que esta victoria es una victoria sumamente importante para nosotros, para así poder empezar a coger el momentum antes de llegar al día libre que es el jueves. Elier Hernández se convierte en el hombre que remolca esas dos vueltas importantes. Y se nota un ánimo y una emoción por lograr ese importante hit. ¿Cómo está el ánimo dentro de los muchachos? No, inclusive perdimos el primer juego en 14 entradas. Perdimos anoche. El ánimo es bueno, el ánimo no ha caído. Este, Jimmy ha hecho un gran trabajo y una gran labor manteniendo a estos muchachos beat, el coaching staff, mi persona. Yo siempre le he dicho a ellos que esto es un party. Esto no va a acabar. Tenemos que tener los espíritus y la vibra bien alta. Nosotros no nos podemos caer. Sabemos que tenemos un buen equipo, pero también nos estamos enfrentando a unos muy buenos equipos. Así que lo importante de esto es seguir batallando. Muy contento por Elier, porque sé que él ha trabajado muy fuerte para llegar a este momento. Finalmente se le ha dado oportunidad de jugar regular aquí en la liga invernal, algo que él siempre ha querido hacer. Fue una pieza clave en nuestro cambio de los gigantes para acá. Así que bien contento por él que haya producido de la forma que lo hizo. El piche abridor sigue pues haciendo una gran labor. Iván, no, Humberto Mejía. En el caso de hoy, Josh Smith también pudo llegar a cuatro entradas y dos tercios. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el desempeño que ha tenido el piche abridor, tomando en cuenta que son cinco días jugando de manera consecutiva? No, definitivamente. Esto ha sido algo que yo en los años míos, yo aquí en República Dominicana nunca había visto jugando cinco días de corrido. Y después con un día libre más cinco días más, yo considero que los muchachos han hecho gran trabajo preparándose la comunicación entre nuestro pitching coach Frank González, Alex Concepción. Todas las personas que están involucradas en el picheo han hecho una gran labor para tratar de mantener a estos muchachos listos. En el caso de Frank, estuve hablando con todos ellos antes de que empezara la temporada y la pretemporada, diciéndoles a ellos que tenían que venir ready por lo menos para cuatro innings. Así que ellos han hecho una gran labor. Todo el crédito va para los peloteros porque en realidad se han preparado de una forma increíble. Así que esperemos en Dios que continúen lanzando de la forma que lo han hecho. Pedro López, dirigente de Los Leones del Escogido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pedro López, dirigente de Los Leones del Escogido, muchas gracias.